Compacto volumen 2 Cumia, cumia Que suene la gaita, que suene la gaita Cumia Que dice No, no, no Para que la goce el tinso y el panzón El lavaderito Oye la tinso Para Oye la tinso Que bonito suene la gaita Ándale un estreno más del simbolet Báilame sabroso Ay déjalo, ay déjalo El lavaderito Oye que sabor Cuando vivía en La Habana A mi me decían habanerito Si, me gusta Para Freddy del Tierno La roca loca Me tuve una cubana Oye la pelotaña No caminan No, no, no Ab Lyme A Verón Hasta que llego aquel momento fatal A mi cubanita y a mi cubanita Estas son las que se vuelven allá en el peñón Y un contador en mi alma Y un contador en mi alma Hasta la ciencia de la mañana Y un contador en mi alma Echéle para el coque, Kenia ¡Ay, los rudos! ¡Qué bonito son los sax! Freddy el Diablo Daña de los Reyes Torquita Triana Vanga Pensamientos Y los vasos rojos Estas son las de mi copano y Cristo Oye El Cristo Que es vaso rojo Intocable ¡Tocale sabor! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡A bailar! La famosa que es Jalisquilla Su conejo ¡Conejo! ¡Andale! Esta noche para mía Esquivel Echále para toda la banda del don de Atlantino Alba Pérez y el Oaxaco Este granito para el famoso Manzanas Y la gente de la Javier Hernández Mañana nos vemos allá con la banda Pensamientos Zona Azul Zona Azul Zona Azul El Tóbal ¡Qué saldosa! ¡Chulo, chulo, eh! ¡Parramón! ¡Chango! ¡Qué bonito carro tiene el Chango! Llegó hasta acá Mi compadre Cachetes ¡Qué bonito suena la gaita! ¡Tamperito! ¡Venga la cordión! ¡Chigo, po! ¡Chigo, llero! ¡A bailar! Para Roger Linares Sonido a la migra Que revivió a Ledoux Ya revivió a Ledoux Ahora Ale de la Perris Que la ama mucho Perris Mi Jalencita Ahora mi Julián A vos, Cibonero y sus golosas Y sus golosas Daniel Tentola Su esposa, Vero Sonido Ruperito Mi compadre El Gárgola Y Maicada Pochis ¡Qué rico, qué rico! Allá para Conejo de Lomas ¡Bailar, vaciadito! Acharé con procesador Para Tirso Pansol ¡Chango! ¡Ladlito! Y la señorita Karen Allá a las 4.25 Venga sabroso mamá para todas las michuecas Y la nueva generación ¡Vale bola! ¡Puro rudo! Allá la pasora Mira cómo dice Pinchinitos de Pico Mar Pinchinos Arrejados hasta la Gabriel Mi compadre Iván Su esposa Hasta que llegó aquel momento Dios Familia Harry Juanita y Agua La familia La familia Cibonera Con tu amor en mi alma A ella de jefe Yo la quiero tanto Que jamás la olvidaré Que jamás la olvidaré ¡Acábala! Que jamás la olvidaré ¡Acábala! Que bonitas suenan las cumbias del Cibonet En esta recta final ¡Suscríbete!